Elías, amigos, autoridades aspiran ponerse al día hasta finales de año en los valores pendientes con proveedores y prestadores de servicios externos. Un funcionario de esa institución compareció en la Comisión de Salud de la Asamblea. La mamá de Jenny tiene cáncer, es de la tercera edad y durante la pandemia tuvo inconvenientes para acceder a los medicamentos que normalmente le entregan a través del sistema de salud pública. Nos dieron, pero después de haber hecho bastantes trámites, después de haber esperado un buen tiempo, pudimos conseguir el medicamento. La Comisión de Salud convocó a representantes del ISFA, del ISPOL y del IES para que expliquen cómo está la entrega de medicamentos para pacientes con enfermedades catastróficas, raras y huérfanas. En el IES hablan del presupuesto. En el caso del 2019, 205 millones y en el caso de lo que va del año 2020, 193 millones. Julio López, director médico del IES, dice que trabajan en la ampliación de la cobertura de médicos especialistas y confirma que en los próximos meses se pondrán al día con solca. Hasta cerrar el año, nos vamos a estar completamente al día. Están reactivados los equipos, están reactivados los equipos de la doctoría, están fortalecidos. Se tomen en cuenta todas estas cosas porque aquellas personas que necesitan atención deben tener el proceso ágil. Marcelo Sáenz, director de salud de la Policía Nacional, dice que no han tenido complicaciones con la entrega de medicamentos. Hasta el momento nosotros no hemos tenido ningún problema grave de desabastecimiento. En la Comisión de Salud anticipan que darán seguimiento al tema. Cristian Hidalgo, TC Televisión.